Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien, estamos acá con un nuevo video para el canal Vamos a estar hablando de algo bastante interesante que estuvo pasando en Roblox, así es Y también les voy a enseñar algo que eliminaron de Roblox, que quizás no se dieron cuenta, quizás sí se dieron cuenta Pero en este video se los voy a estar mostrando, así que espero que les guste un montón Recuerden, segurirse, dejar su pedazo de like y ahora sí, empecemos con el video Bueno, como saben, últimamente Roblox se está cayendo bastante seguido Por lo menos estos últimos dos días se estuvo cayendo bastante seguido Roblox No sabemos por qué, pero se está cayendo bastante seguido Por lo menos no es durante tanto tiempo como fue ese día que se cayó tres días Pero se está cayendo un poquito más seguido Bien, parece que la gente a partir de eso empezó a recibir una serie de mensajes bastante extraños O notificaciones, como le quieran decir, como estarán viendo en la pantalla Chicos, como pueden ver, reciben mensajes de personas desconocidas O personas que no saben quiénes son Y aparece esto en la sección de notificaciones, ¿ok? No aparece directamente en la sección de mensajes Y como pueden ver dice mensaje for null O sea, mensaje for null significa mensaje de nadie O sea, de nadie básicamente Y parece que esto le está pasando a bastante gente Estos últimos días que Roblox anduvo medio caído Así que ustedes díganme en los comentarios si recibieron este tipo de notificaciones En la parte de notificaciones claramente Y si no, díganme sus teorías de por qué piensan que pasa esto Yo la verdad no tengo ninguna idea de por qué podría pasar Quizás es mensajes o notificaciones No sé, no sé la verdad, no tengo ninguna teoría Lo único que se me puede ocurrir es esto de la caída de Roblox Pero bueno, quiero escuchar también sus teorías Y bueno, ahora sí vamos con lo que eliminaron en Roblox Les voy a dar unos segundos para ver si se dan cuenta de lo que puede ser Está por esta zona de por acá Así que 1, 2, 3, 4, 5 Bien, posiblemente quizás no se dieron cuenta Porque nadie usaba esto O por lo menos yo nunca lo utilicé Y nunca supe para qué se usaba Pero eliminaron la sección de por acá Que se llamaba MyFeed Así es Es una sección que básicamente era como una zona de notificaciones Que básicamente era de grupos y no estoy mal O bueno, básicamente Sí, anuncios que se hacían en grupos Notificaciones, por así decirlo Y bueno, la verdad no recuerdo qué cosas más aparecían en MyFeed Pero creo que simplemente esos, esas cosas No creo que aparezcan muchas otras cosas más Creo que simplemente era exclusivo de grupos O sí, creo que era de grupos Quizás algo más Pero no estoy muy seguro chicos Pero lo eliminaron, así es Tampoco se utilizaba mucho Así que no lo veo tan mal que lo eliminaran Pero bueno, quizás alguien lo usaba Y quizás a alguien le importa que lo hayan eliminado Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece bien que lo haya eliminado Roblox? Como ustedes saben Bueno, como ya les dije A mí la verdad que no me importa mucho Porque nunca lo usé Así que espero que les haya gustado un montón el video Suscríbete para más Dejen su peso al like Y nos vemos en la próxima ¡Uuuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!